Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Estamos en este último capítulo del año 2021 de Invisibles, la historia de la literatura que no te contaron. Hoy día vamos a cerrar este ciclo de conversaciones y de lecturas dramatizadas que realizamos todos los martes a las 19.30 horas. Vamos a cerrar conociendo y visibilizando a Binet de Roca, poeta, poeta chilena, esposa del destacado Pablo de Roca. Vamos también a hablar un poco acerca de su invisibilización en la historia de la literatura. Recordarles que este es el último capítulo del ciclo, pero que en marzo volvemos y ahí vamos a visibilizar a otras autoras, entre ellas algunas dramaturgas también. Ya nos estamos comenzando a pasar al siglo XX, estuvimos en el siglo XIX. Les recuerdo que este es un proyecto totalmente gratis, democrático. Compártalo, va a quedar el link anclado en Facebook de Estética UC, que son nuestros patrocinadores. Va a quedar ahí durante toda la semana para que lo puedan ver, repetir, escuchar todas las veces que quieran y para que lo puedan compartir. Este proyecto fue financiado por el Fondo de Fomento Lector y está organizado por La Víbora Sutil, que es la compañía de teatro que dirijo yo y por autoras chilenas, en donde voy a invitar al tiro. Mi querida Pauli todavía no está conectada, así que la vamos a esperar un ratito, pero voy a presentar mientras tanto a nuestras invitadas del día de hoy. Hoy día vamos a estar con Marina Alvarado, académica, investigadora. Hola Marina, ¿cómo estás? Doctora literatura. Qué rico tenerte con nosotros. Muchas gracias, el honor es mío de poder participar en estas jornadas que, como bien dices tú, han sido realmente muy productivas. A mí me honra mucho porque creo que es la materialización de buena parte del trabajo que también he podido realizar en estos años en la academia, así que feliz. Me alegro mucho, Marina, poder dar a conocer un poquito de tu trabajo sobre Vinet de Roca, y así como estás tú, también vamos a tener una intérprete hoy día a Cristian Díaz. Cris, ¿estás por ahí para que saludes? Aquí estoy. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola a todos. Estamos recién comenzando el día de hoy, nos falta Pauli Bermúdez, que él estuvo con su tema técnico, pero ya lo está solucionando. Pauli, ¿cómo estás? Bien, acá estoy. Ah, muy bien, súper. Bueno, perfecto. Sí, de todas maneras. Contarles, mientras la Pauli dice justa, que este proyecto fue financiado por el Fondo de Fomento a la Lectura, ¿cierto? Y que está patrocinado por el Instituto de Estética UC, por Valpacé de Arte Joven, y que tenemos de Media Partners a Fundación Niñas Valientes, a Tremendas y a Patrimonio Chileno, y que gracias a ellos es posible esta parte de esta conexión. Ahora sí que sí, partamos con todo, Pauli. Muchas gracias, como decimos en verdad, en casi todas nuestras sesiones agradecemos también a las personas que se unen en todas nuestras plataformas, estamos por acá, Webinar Zoom, tenemos también la transmisión del Instituto de Estética de la Universidad Católica, y por Instagram Live desde La Vibora Sutil. Así que muchas gracias. Ya nos estamos viendo por todas las plataformas, supongo, ¿cierto? Sí, yo estoy en todas. Ah, ya, perfecto. Entonces, bienvenida Marina. Hola Cris, qué hermosa. Hola, hola. Primero queríamos partir entonces conversando con Marina, para que nos cuentes quién fue Bennett de Roca. Cuéntanos, por favor, parte de su biografía, queremos conocerla, queremos que nos introduzcas, porque como hemos dicho en otras ocasiones, no todas, todos los que estamos acá, conocemos el trabajo, ni hemos leído a todas las autoras que estamos visibilizando. Entonces, Marina, cuéntanos, por favor, tú como especialista hoy día acompañándonos. Muchas gracias. Sí, les quiero contar, pero solamente, no sé si Diana puede corroborar si ya comenzó la transmisión en el YouTube de Estética de la Católica. Ese es un Facebook Live, no está por YouTube todavía, es por Facebook. Es por Facebook. Ah, perfecto, por Facebook Live, porque eso me estaban preguntando y yo no sabía qué decirles, la verdad. Es Facebook Live. Sí, igual por el Instagram de la Vidura Sutil están todos los links, el de Zoom Webinar, el de Facebook Live y el de Instagram Live. Perfecto, perfecto, súper bien. Sí, porque como te digo, algunas personas me estaban, entonces ahí hacemos la aclaración para que no se pierda nuestro amable público. Bueno, empecemos. La verdad es que hay un montón que contar sobre doña Winnet de Roca. Su nombre real, Luisa Navalón Sanderson. Ella nació en Santiago de Chile en el año 1892 y falleció en agosto de 1951. Así que justamente este año estamos conmemorando 70 años ya de la partida de Winnet. Bueno, ayer nos costó muchísimo en el live de preparación de este encuentro, hay que ser justo, nos costó mucho aguantarnos. Bueno, los profesores, las profesoras, padecemos de una incontinencia verbal enorme. Literalmente estaba con bozal porque además las preguntas que hizo Violeta el día de ayer daban como para seguir conversando con mucho entusiasmo sobre el tema. Así que tal vez para no repetir, pero sí cumplir con lo que prometí el día de ayer, que era ya contarles con más detalle. Al igual que ocurrió con otras autoras de la época, como ya hemos visto en las presentaciones anteriores, Rosario Rego, Mercedes Marín, Mike Pina de la Barra, entre otras. Winnet de Roca no forma parte del canon habitual de la literatura chilena. Eso es lo primero que tenemos que decir. Escasamente las y los estudiantes de las mismas carreras de literatura la conocen. Eso es punto uno. Y punto dos, cuando se hace un reconocimiento, se le menciona, la verdad es que son muy escasas las ocasiones en las cuales se le releva por su calidad de artista y no por su calidad de consorte. Suena muy fuerte lo que estoy diciendo. Pero en el caso de ella, como mujer del siglo XX, a diferencia un poquito de las que hemos visto, la autora de la semana pasada, Roxane, cierto, ella sí era del siglo XX, por supuesto. Pero en el caso de ella, para bien o para mal, estaba vinculada directamente con un super mega agente de este campo literario chileno de inicios del siglo XX, como lo fue Pablo de Roca. Entonces, a través de la literatura de esta mujer, nos vamos a ir dando cuenta que cada vez va a ir adoptando y adaptando una voz, un tono y una fuerza que por un lado es muy fuerte por cuanto tiene algo que decir respecto del momento social, del momento familiar, del momento íntimo, cierto. Es decir, se pasea por estos registros poéticos, pero por otra parte también nos vamos a dar cuenta de ese tránsito bien dificultoso entre el saberse una mujer que tiene felizmente un capital relacional muy diferente al de otras autoras, cierto, pero por otro lado que ese mismo capital relacional es el que le cae encima. Entonces, ahí es cuando regularmente cuando leemos o comentamos sobre el posicionamiento de las poetas de este periodo, regularmente se habla de las contradicciones de las sujetos mujeres de inicio del siglo XX. Y habitualmente esas contradicciones se las achacamos meramente al proceso de modernidad y de modernización que se venía dando en Chile desde fines del siglo XIX. Las transformaciones, cierto, de la escritura, ya no como un pasatiempo, sino que mirarlo como una profesión, tratar de vivir de la escritura. Las mujeres, cierto, a partir de 1879, después de lo del decreto Munatis, y que también lo conversaron a propósito de Maipina y Lavarra especialmente, también se abren otras puertas, se empiezan a abrir otras perspectivas, otras necesidades. Entonces, ahora en el siglo XX nos damos cuenta que ya hay canales que están mucho más instalados, por ejemplo, las revistas culturales, la revista ZigZag, la revista La Familia, la revista El Peneca. Que ustedes dirán, bueno, era para niños, sí, pero como vimos la semana pasada con Roxane, si no hubiese sido por esa revista para niños, seguramente no habría tenido cabida esa autora, porque ese era como el lugar ideal para las escritoras de esa época. O escribir crónica social, o escribir para niños. Que fue también un poco lo que le pesa a Gabriela Mistral, cierto, que se le encasilla como una poeta que escribe únicamente estas canciones de cuna. Y en el caso de Winnick, como comentábamos, no solamente le va a caer encima el peso de ser la esposa de él, sino que a ella también le va a caer el peso de tener como contemporánea a Gabriela Mistral. Y si bien, es decir, esto también lo hablábamos un poco, lo espoileábamos ayer en el live, si bien es cierto que desde nuestras lecturas, desde el presente, desde los aparatajes teóricos, podemos mirarlas, cierto, con las herramientas que nos entregan los estudios, la teoría de género, cierto, toda esta escritora, también es cierto que no tenemos que ser ingenuos respecto de que este era un campo, cierto, un espacio de escritoras, colaboradoras entre sí, etcétera, porque también habían diferencias y diferencias fuertes que se manifestaban. Entonces, en el caso de Winnick, si bien yo no tengo claridad de la existencia de algún vínculo directo entre ambas, sí es cierto que Winnick también fue comparada reiteradamente durante la época con Mistral, asumiéndose que su escritura era prácticamente, no sé si es como una copia mala, pero que eran un poco del mismo estilo, que respondían a la misma escritura. Felizmente años después, se ha venido a desmitificar eso y a señalar a Winnick de Roca principalmente como una poeta vanguardista, idea que yo suscribo completamente. Y en este sentido, mirando como la escritura de Winnick, ¿ella solamente escribe poesía o bucea en otros géneros literarios? Bueno, es que eso es lo interesante de Winnick de Roca, y lo que vamos a tratar de conversar ahora con, bueno, Cristiano obviamente lo va a hacer muy bien, de hecho yo ya la veo y trato de no mirarla porque me emociono mucho en mi espíritu, no solamente investigadora, sino que de calcetinera, como lo decíamos ayer, es inevitable tenerse un cognatismo muy potente por ella, pero ella también se pasea muchísimo por el ensayo, pero sobre todo si vamos a la parte creativa, tenemos que pensar en la prosa poética. Es decir, es una poesía que podríamos decir que tiene distintos momentos en ella, y esos momentos van de la mano con también otro tema, que me costó mucho ayer aguantarme de hablar más, que va de la mano con sus pseudónimos. Y eso yo creo que es algo muy sabroso sobre lo cual sí o sí necesitamos conversar hoy día. Sí, tiene varios pseudónimos, yo le había visto uno porque se repiten con otras escritoras, algunos, sí. ¿Puedes nombrar los que tú conoces? Mira, el otro... Sí, ayer se nombraron varios, queremos saber hacia dónde iba cada uno, esas personalidades, multiplicidad de personalidades que tú nos contabas ayer. Bueno, la Pauli muy bien, puso mucha tensión. Bueno, en el caso de Buenet de Roca, tenemos los dos pseudónimos que son los más famosos y que son en realidad con los que va a perdurar y que se va a inscribir su obra poética, que es Juan Inés de la Cruz, en su primera etapa, podríamos decir en su etapa de soltera, estoy pensando en el año 1915, con su obra Lo que me dijo el silencio y horas de sol, que si es que tenemos algún momento me encantaría que pudiésemos hacer unas pequeñitas lecturas poéticas para que vayamos viendo cómo va variando esta escritura en Buenet. Y luego, una vez que ella se casa en 1916 con Pablo de Roca, asume el nombre de Buenet de Roca. Entonces, algunos dirán, bueno, para bien o para mal, ¿cierto? Ella se va a asumir o se va a sumar, ¿cierto? A esta sociedad con su esposo, ¿cierto? Y que, como ya comentábamos desde el inicio, era para bien o para mal. Que en el fondo eso también fue lo que le costó esta desconsideración de parte de la crítica, ¿cierto? Esta marginación. Pero, por otro lado, nos vamos a dar cuenta, y me gustó mucho un texto que leía yo, un poco para refrescar alguna idea sobre Buenet. Y es que así como Pablo de Roca funda su revista Multitud, él también va a asumir su escritura como una multitud, y va a asumirse el clan de Roca como una multitud. Y Buenet se va a sentir parte de esa multitud. Entonces, cuando se señala que Buenet es la musa de Pablo, que la deja instalada, ¿cierto? Esto en un espacio más bien pasivo, o como una rosa, como la describe sobre todo en su poema, en el poema Elegiaco que él le dedica cuando ella fallece en el 51. Ahí nos vamos a dar cuenta que él también tiene como, o sea, así como ella fue musa de él, él también fue inspiración para ella. Y ella también, si ustedes lo quieren en términos más contemporáneos, ella también lo objetualizó. Qué fuerte que daña como la palabra muso, como que te viene esa... Claro, pero los hombres también son musos inspiradores. Yo no sé si Diana me permite esta pequeña digresión, digresión a lo mejor, pero con mi espíritu de profesora también, estuve revisando también los poemas de Buenet para poder pensar en esta muestra un poquito de hoy. Y por ejemplo, el poema Cabeza de Macho, a mí me parece que es fundamental para comprender esto que les decía, o sea, esta como objetualización respecto de su esposo, de su otro. No sé si... Diana, tú me dirás, Pauli, si me autorizo. Es muy largo, si no es muy largo, démosle. Cabeza de Macho, La mancha trágica de tus cabellos encarna un mar fascinante y entenebrecido. Alvea tu frente magnífica, escrita de surcos, y tus sienes como dos azucenas puras. Tus cejas y tus pestañas interrogadoras recogen la esmeralda enferma de tus ojos. Se destaca en la oscuridad del fondo tu nariz de águila meditativa. Tus labios destilan dolor y pasión y están maduros para el beso. Piedra con alma, sonríe tu cara de ídolo dormida en la canasta de rosas de mi pecho. Cabeza de Macho. Cabeza de Macho. Sí, ya, estoy a decir como... Porque voy a hacer una recapitulación. Pido disculpas a la gente de Facebook, pero en algún minuto se quedó pegadísima la transmisión de Facebook, así que volvimos a levantarla y ahora sí está funcionando. Para hacer un recuento brevemente, estamos hablando de Binet de Roca, estamos hablando que estuvo muy invisibilizada por haber sido pareja de Pablo de Roca, que es uno de los grandes, y a su vez Marina comentó que es contemporánea Gabriela Mistral, y obviamente Gabriela se llevó también un... Se llevó todos los focos, digamos, no costaba que se repartieran para los lados los focos. Y estábamos hablando de que no solo Pablo de Roca le escribía a ella, sino que ella también le escribía a él y lo objetualizaba, y acabamos de leer Cabeza de Macho. Eso yo te iba a preguntar, porque la Paula también te preguntó como qué géneros, o qué estilo también, es Binet de Roca. Obviamente ya entramos como tal al siglo XIX, y uno dice como... Obviamente acá ya no está presente, o sea, al siglo XX, perdón, ya no está presente el romanticismo que vimos en Rosario Rego, o el naturalismo que vimos en las crónicas de alguna. Binet describe como variado, siento yo. Mira, como bien dices tú, lo que pasa es que la escritura, y esto yo lo aprendí, o sea, yo, nobleza obliga, como se dice, lo conversábamos ayer en el live. Yo llegué a estudiar estas poetas, a Binet de Roca, a María Mombela, a Teresa Bilismón, gracias a Nain Nomes, que él es poeta chileno, investigador, académico, especialista en Pablo de Roca. Y yo les contaba ayer la anécdota a las colegas, les decía que recordaba yo aquella clase en cuarto año de la carrera, y él con cierta pesadumbre, hablando de los inicios del siglo XX, del surgimiento mistral, señala que no era la única, sino que también habían compañeras de ruta, pero que esas compañeras de ruta no habían podido tener la misma relevancia porque ya fuera por sus maridos, por sus biografías, etcétera. Lamentablemente habían quedado desplazadas del canon. Y siempre me acuerdo este gesto. Entonces Nain un poco pesadumbrado, dice, bueno, dice, habrá que seguir trabajando en torno a ellas, en el fondo. Y ahí al menos a mí me picó mucho el bicho, sobre todo porque es una escritura que sí o sí dialoga, ¿cierto?, con su biografía, en algunas más que en otros casos, o en algunos momentos más que en otros casos. Pensemos en Mistral, con la muerte de Jin Jin, por ejemplo. Pensemos en Bilsmont, que tú sí o sí, para seguirle el hilo a su poesía, se la tenemos que seguir teniendo casi escrito al lado como la cronografía de su vida, no para andar buscando el match, ¿cierto?, sino que en el fondo, para darnos cuenta de qué forma esta mujer le pone un tono estético a las desgracias que le acontecen, tal cual. Y lo mismo pasa en el caso de Winnet de Roca, que no es una poesía estable, sino que es una poesía que va sufriendo cambios. Por eso les decía yo al principio, o sea, efectivamente, estos nombres de autor, pensamos en la función autor, como dice Foucault, también van a marcar el tipo de escritura que la poeta va a desarrollar. Entonces, en esta primera parte, como hablábamos de esta soltería, ¿verdad?, de Juan Inés de la Cruz, pensemos solamente en lo que significa esta religiosa, ¿cierto?, esta mujer del mundo nuevo hispano, de la ilustración mexicana, que ella lo que buscaba y lo que deseaba era dedicarse al conocimiento, no estaba para nada interesada con tener una vida marital, familiar. Entonces, ¿quién le ofrecía en el fondo esa vía de escape? El convento. Miran qué paradójico. O sea, el encierro le ofrecía la libertad. Y en ese, teniendo claro un poco ese peritexto, ¿cierto?, es que allí surge esta primera escritura en donde nos encontramos, por ejemplo, versitos como estos. Yo no escribo mis versos para el vulgo que escruta ni para los que quieren buscar literatura. Yo escribo para aquellos que han leído en mi alma y para los que han dado plumajes de sus alas. Para aquellos que acierten comprender mi alma enferma, de belleza, de hastío, al vivir la existencia. Yo seleccioné ese poemita que es de lo que me dijo, perdón, de Horas de Sol, porque como leitmotiv que nosotras nos vamos a encontrar en estas escritoras, con esto un poco de spoileo la segunda temporada de Invisibles y también un poco me devuelvo lo que ya hemos visto con las otras autoras, el hastío se transforma en un campo semántico predilecto para estos poetas. O sea, si yo voy a leer, de hecho lo anoté aquí, si yo voy a leer, por ejemplo, a la misma Teresa Bismón, por ejemplo, en sus primeros poemas, en la inquietud del mármol, por ejemplo, perdón, inquietudes sentimentales, en inquietudes sentimentales es muy fuerte el tema del hastío. Y dale con el hastío y el vacío y la otredad y que la voz no me sale, las palabras no me alcanzan, en el fondo es una permanente, es un permanente, las palabras no me alcanzan. Y el alma, el espíritu, pasa a tener un espacio primordial, precisamente porque ahí donde se nota esta diferencia y como una lucha entre la una, ¿cierto?, y la otra, esa que vive en el inconsciente, en el espacio, los sueños, del desorden, ¿cierto?, de lo dionisiaco, y por otra parte, ¿cierto?, tenemos esta cruda realidad que te muestra el deber ser. En este sentido, Marina, Vinet de Roca podría considerarse como surrealista, como trabaja tanto el sueño, el inconsciente. Mira, yo alguna vez lo pensé así, pero de nuevo, me acuerdo que en estas mismas clases y en estas discusiones, acuérdense que los surrealistas son posteriores, y en realidad esta tradición de estas mujeres que escriben, también de esta forma, responde más bien al cano, el lector del cual también ellas eran receptoras. O sea, si nosotros leemos también a una primera Mistral, Mistral también tiene una predilección por el tema del sueño, de la búsqueda espiritual, del amado, ¿cierto?, que, ¿cierto?, cuando, me encanta cuando Mistral en la sujeta poética, ¿cierto?, y entonces, es como poco menos, ya estás enterrado, ya es muerto, pero te quiero agarrar y te quiero volver a sacar. Bueno, esa es una idea que se repite, pero no porque se copien, sino porque eso responde a que cuando nosotros leemos a estas autoras, en realidad, también estamos leyendo a lectoras y estas lectoras eran herederas de una tradición del romanticismo, sí o sí, tenemos que pensar en la educación de las mujeres, venían de una tradición de leer folletines, de leer novelas y también de todo este rollo del espiritismo que se hizo como tan famoso, tan popular, también en principio del siglo XX, eso también lo menciona mucho Bernardo sube el caso, ¿cierto? Este feminismo, espiritismo. Marina, perdón que te interrumpe, es que quiero hacerte una pregunta, porque yo aquí he estado escuchando todo lo que dices, tomando nota incluso, para seguir aprendiendo, que yo también en mi investigación me di cuenta que también una, yo no sé si a esta altura es excusa o no, que una de las razones de que también fue más o menos invisibilizada fue porque su obra no pudo justamente ajustarse a algún canon en particular o en un estilo específico, entonces mi pregunta para ti es, Binet, porque yo al menos no lo encontré, no sé si tú lo sabes, Binet se definía, definía ella misma su trabajo en alguna línea específica, bueno, su misma poesía en el fondo intenta intentar cuento un poco lo que leía anterior, el primer poemita que le leía, en esta primera etapa va a definir su poesía como como un espacio de liberación para el alma que sufre en esta vida que lo único que le provoca es hastío, ¿ya? pero en una segunda parte ella va a asumir a su poesía y su literatura su prosa poética como un espacio contestatario como un espacio de lucha como un espacio de rebelión de una rebelión íntima pero también de una rebelión pública bastante pública creo yo muy pública muy pública no, no, sí, no, no tenía problema digo yo leyendo ahora desde el 2021 en escribir poesía con tintes políticos o sea más que tintos no sé sí, claro, política incluso por ejemplo hay una poesía Santiago Ciudad si no me equivoco también describe muy bonito la ciudad lo que ella lo ve pero si uno quiere incorporar un poco su biografía y leer un poco desde ahí creo que la la forma en que narra también dice algo de esta crítica bastío también hay otro poema que me gusta mucho déjame recordar el nombre es carcoma y presencia del capitalismo mira no nos pusimos de acuerdo querido público no se ve pero no importa créanme a mí carcoma y presencia del capitalismo aquí aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo muy bonito pero si uno uno lo lee desde desde la perspectiva de cómo probablemente Binet lo quiso escribir o sea increíble el día de ayer violeta en un momento me dice de nuevo en el afán de contenernos con la información para hoy el rosario claro pero violeta me dice bueno y desde qué lugar la podríamos leer el día de hoy entonces esa respuesta que en el fondo me di me di un par de volteretas para no contarles todo ahora sí se lo digo y se lo respondo con Binet carcoma y presencia del capitalismo frío plano de exactas dimensiones el siglo XX cabe en una cancha de tenis en mesitas de café concierto entre pajillas whisky sours y cigarrillos egipcios la mujer contemporáneo borda cortiños de seda negra en el paddock al compás de la música loca de un jazz band las mujeres y los caballos se pasean del brazo de Pablo de Roca intervengo en el ritornelo mundial de las muchedumbres ilustrando mis poemas con perspectivas de paper chasse con suéteres cuadriculados de sportman y humaredas de inquietantes locomotoras soy la Eva clásica del porvenir astral y sensitiva orado en aviones románticos el azul de las golondrinas perdidas o sea aquí tenemos todo el rollo lo que dice Cristiane todo el rollo del vínculo ecosocial pero también tenemos elementos que son muy propios en los vanguardios aquí tiene que ver un avión en un poema claro como que tiene o sea como que ella igual explicita la revolución industrial que está inmersa dentro de este capitalismo la modernización de la ciudad y sobre todo la modernización la modernización también de la posición de la mujer pero fíjense como juega ese adentro y afuera y dentro del brazo de Pablo de Roca y con la muchedumbre pero por otro lado o sea voy yo soy la compañera de pero por otro lado yo soy la reina de la fiesta o sea es muy potente mira miren espera vamos porque yo ya ya sé que tenemos que contenerte Marina porque vas a querer transmitir mucha información y estamos en la hora para que la Cris se nos vaya a preparar así que Cris apague apague su camarita prepárese una pequeña cosita justo a propósito de que ahora me voy a preparar que el poema que acaba de leer Marina para mí era una una de las muchas opciones que tenía de la poesía que francamente partí con tres opciones de lectura después pasé a diez después pasé a quince bueno y entre una de las top five estaba la este poema de Carcoma y Presencia del Capitalismo porque me lo imaginaba justamente cómo podía decir el incluso cambiar quizás algunas cosas ya no es como como dice café concierto sino café concierto como jugar con eso del capitalismo y el whisky y las canchas de tennis creo que también daba para jugar mucho porque teatralizarlo sí y mi lectura fue justamente desde ese lugar de la ironía evidenciando un poco cómo se están dando las cosas pero pero creo que ese también habría sido un un buen ejercicio para como ver su su visión de mundo a partir de un poema de un par de párrafos ya Cris anda a prepararte porque son las 8 y 7 estamos pasadas 7 minutos así que vamos yo sé que ha pasado del ando porque acá somos todas buenas para bla bla y ahí tenemos a la gente no pero tenemos agradecemos la conexión que hay en instagram en facebook en facebook y las estamos leyendo macarena patricia pilar macarena ahí nos pone creo que sería complejo pensarla como surrealista no solo por lo que está diciendo marina sino porque el mismo grupo tiene manifiestos sobre todo el primero en que se objetualiza por completo la figura femenina también Maca comenta que las observaciones de la ciudad de Binet de Roca le recuerdan a ciertos textos de Enrique Lin y que hay mucho humor sí eso te iba a decir bueno hasta ahora hemos concluido por lo menos que su invisibilización se dé bueno haber estado al lado de la figura de Pablo de Roca que es uno de los grandes junto con Pablo Nerúa y con con Huidogro en Chile considerado como de los grandes poetas chilenos claro haber quedado bajo la sombra del marido y una segunda situación de invisibilización tiene que ver con esto que dices tú que generalmente cuando estudiamos o revisamos a los escritores se los encasilla en alguna determinada corriente o estilo y ella no responde como buena diversidad y minoría como mujer no responde a un estilo definido de hecho tenemos una poesía que habla del sueño tiene una poesía política también tiene una poesía que estuvimos a punto de mostrarla pero no quisimos como encasillarla en el rol de estereotipo tiene poesía a hijos que se le murieron ya que ella tuvo muchos hijos y varios de ellos partieron y tienen unos poemas muy muy dramáticos de a Tomasito cierto de como de 10 páginas increíbles los poemas para dramatizarlos también mira antes de que vaya la Cris vamos a tomarnos un ratito para hacerte una última pregunta antes de partir Marina que es para ti ya sabemos que están estas diversidades de estilos pero ¿cuál sería el valor estético? ¿por qué sería importante estudiar a Binette de Roca? ¿cuál es su valor literario? así como que tú dices como oye es importante conocerlo porque igual aporta esto genera esto mira es importante conocer a Binette de Roca porque cuando tú cuando tú ingresas a su poesía y te empiezas a dar cuenta de las de las figuras por ejemplo que utiliza regularmente no estoy hablando de las figuras retóricas sino que estoy hablando de los campos semánticos que construye de de los espacios de los marcadores etcétera te das cuenta que existe un un espíritu de época que está marcando la escritura de todas las demás poetas es decir cuando a Mistral por ejemplo siempre se le se le vincula naturalmente ¿cierto? como una cuestión absolutamente continua con Alfonsina Storn y con Juana de Ibarbrú yo pienso que acá la poesía de Binette de Roca nos ayuda no solamente a entender y a y a encarle el diente a una fundamental fundadora de este capítulo llamado literatura chilena sino que también es como una llavecita que nos permite abrir esa puerta para mirar también a las otras escritoras es decir yo no puedo leer a a María Luisa Bombal por ejemplo sin tener ese bagaje crítico sin tener esa ricura estética que me ha entregado Binette lo mismo que me pasó a mí yo no puedo leer a Teresa Bilsmont sin haber leído por ejemplo a las colegas del siglo diecinueve porque allí no solamente es donde vamos a dar cuenta de la especificidad y el aporte que ellos van a dar que yo te puedo decir claro Bilsmont cierto es muy íntima y que a lo mejor si no se hubiese muerto tan joven probablemente también habría llegado a una maduración en donde se habría despegado un poco de lo afectivo cierto pero en el caso de Winette nos damos cuenta de este trayecto y es un trayecto que también nos permite entender a las poetas contemporáneas a las más actuales ayer también lo comentábamos yo les decía cuando leo Carmen Berenguer cuando leo Marina Rate cuando leo a Soledad Fariña y el vínculo con el cuerpo y la erotización y la lengua y la utilización de la naturaleza cierto como parte también de toda esta cuestión tan pulsional pero yo vuelvo a entender esa poesía cuando yo leo primero esta porque la escritura de mujer y eso lo aprendí con Eliana Ortega la escritura de mujer está permanentemente buscando un anclaje porque está en el nivel de vacío que hay en la escritura de mujeres que necesitamos siempre agarrarnos de atrás agarrarnos de atrás y empezar a mirar a la antecesora como decía cierto María Luisa Bombal cierto que ella tenía como todo un tema cierto que se hacía llamar como la vejita etcétera entonces entonces hablan también de que con una suerte como de matriarcado y necesitamos mirar hacia atrás insisto no es que se lleven todas bien porque eso no eso no es así es iluso pero pero para mí es es un aporte fundamental y sobre todo si miramos también su su vínculo su vínculo con lo social su vínculo con lo político y ojalá alcancemos a comentarlo brevemente pero sobre todo esa prosa poética tan narrativa que pensamos en los colegios pues cuando vemos el famoso viaje del héroe regularmente lo hablamos desde los textos epopeyicos desde la épica desde los textos griegos etcétera y resulta que ese texto que yo más o menos algo te he comentado hoy día Diana Lollot que aparece en la revista multitud es asombroso porque tiene un peso de figura de intertextualidad de diálogo y te abre un mundo de posibilidades para poder aprender sobre mundos diferentes importante lo que mencionaste que es algo que hablamos ayer también que tiene que ver con abrirles el camino a las otras eso tiene mucho que ver también como con pensarlas como escritoras precursoras leídas ahora desde el feminismo ¿no verdad? y ahí es que yo quiero preguntarle a la Diana ¿hacia dónde vamos? ¿cuál va a ser esta lectura? y más allá de cuál es la lectura ¿por qué fue esta elección? ¿cuáles fueron los parámetros para hacer la elección de este poema? porque como dijo la Cris tuvo primero tres después quince después veinte opciones y por qué nos quedamos con esta opción que es lo que vamos a escuchar ahora de todas maneras mira yo creo que el criterio no fue solo teatral como que es lo más bonito de dramatizar sino que también hemos hablado también de una curatoría desde una crítica literaria feminista que es mi casa alma mater del instituto estética con la Patricia con la Patricia Espinosa y es que la idea era aportar una visión diferente de Vinente Roca que no sea la esposa de la madre de y todos estos roles otros que hemos tenido las mujeres a lo largo de nuestra historia debido a que no accedimos normalmente desde nuestros inicios a votar educarnos etcétera sino que tuvimos la imposición de ciertos roles tradicionales entonces generalmente la crítica nos lee desde esos roles y nos llamó mucho la atención el rol político sabemos también y lo podemos comentar a la vuelta del poema que ella hace un viaje muy importante con Pablo de Roca y que también tiene una misión muy política al menos ella siente que la poesía tiene un rol muy político muy potente y nos pareció importante visibilizar eso y no visibilizar necesariamente a Vinet madre Vinet esposa Vinet enamorada o Vinet inconsciente que sería el área del sueño sino a la Vinet política y escogimos Rosa de fuego que es un poema que le dedica a Rosa Luxemburgo vamos a comentar después con Marina después del poema quién fue Rosa Luxemburgo pero gracias al poema igual se van a dar cuenta que fue una figura emblemática histórica relacionada evidentemente con el comunismo con la lucha social con la lucha obrera así que ahora vamos a ir con la Cris y ahora voy a invitar a la Marina y a la Paulia a apagar sus sus camaritas vamos a dejar con ustedes en este escenario virtual a Cristian Díaz que ya no se va a llamar Cristian Díaz se va a llamar Vinet de Roca cierto y que nos va a mostrar a nuestra querida en este querido poema Rosa de fuego así que querida Cris encienda nomás aquí estoy está sin camarita todavía apenas te vea me voy a llamar ¿Qué jardín de luz está sembrada tu memoria? El corazón de las masas es tu nombre. La tierra donde florece tu flor roja. La copa de salud social en donde abrevan heroicas multitudes. ¿Desde qué regiones hablarte al oído? Rosa Luxemburgo. Mujer pasión. Enamorada de la especie humana. Madre de madres. Madres. Mártir. Hembra pura. Lámpara perenne. Margarita de diamante. Corola libre del espacio. Rosa de fuego. Alegría de los proletarios escarnecidos. La inteligencia del corazón guiaba tus pasos. Y la revolución alumbraba como un sol rojo. Ojo tu camino. Niña paloma. Capullo de cerebro. Capullo de cerebro. Flor obrera. ¿En qué país de canción te soñaron? ¿En qué país de canción te soñaron? ¿Cómo te destrozaron? ¿Cómo te destrozaron la joya del vientre? Los pies recios y finos de trabajadora y hermana. La cabeza alta. La cabeza alta. Más alta que el hambre de sangre de tus asesinos. De los que cerraron tu cuello. De los que cerraron tu cuello, como… Como quien corta un lirio con el hacha de los verdugos. brujos, rosa de fuego, te llenaste de hijos del alma en la lucha de clases, valiente y preciosa luz de mi sexo. Muy bien, Cris, muy bien, muy bien. Muchas, muchas gracias. Vuelvan nomás todas. Ya vuelve a Cris en un segundito. Va a renombrarse. Aplausos virtuales. Sí. Aplausos para la Cris. Muchas gracias, Cris, por esa interpretación, por esa lectura. Te pasaste. Ahí vi que pusieron aplausos también en los comentarios. Muy importante la lectura. Increíble tu interpretación, Cris. No estoy viendo en las otras plataformas, solo estoy mirando por acá. Bravo, dicen. Macarena dice en Facebook. Uf, me dejó para adentro. Patricia, aplausos. Súper. Felicitaciones. Bueno, son puros aplausos virtuales. Ahí dije que partamos hablando un poquito de esta lectura dramatizada. ¿Cómo te sentiste, Cris? Por favor. Bien. Sigue siendo bastante curioso. Actuar frente a una cámara y espectadores en vivo, pero que no están en presencia. Entonces, en ese sentido, siempre un poco nerviosa. Ansiosa también de saber cómo va a ser la recepción, porque claro, en el teatro se escuchan o los aplausos o los bostezos, qué sé yo. Y aquí no hay feedback inmediato. Entonces, eso también me genera a mí un poco de dudas como estarán enganchados, estarán entendiendo. Pero fuera de eso, creo que los ensayos que tuvimos con la Diana, con el Juaco, también me dieron obviamente esta seguridad de hacerlo. Y creo que, no sé, tengo la impresión que a medida que cada vez que he ensayado más y he dicho otras veces una y otra vez este texto, como que cada vez siento que lo entiendo un poco más de quién está hablando. ¿Cuál era su visión respecto de Rosa Luxemburgo? ¿Sí? Como que siento que también la conversación, una, el spoiler que tuvimos ayer vía Instagram Live, y más la conversación que hemos tenido ahora, ¿te hace sentido esta lectura? Como que a mí como que se me ordena un poquitito en la cabeza un poco cuando hablamos de este personaje como con una multiplicidad de personalidades, no solamente como lo que estamos acostumbradas a ver o lo que la crítica quiso que nosotras conociéramos de Vinet de Roca. Ahora estamos escuchando un texto que tiene mucho que ver con otra faceta de su vida. Cuéntame, Cris, si ahí como que con la conversación y como todos los datos y los spoilers que hicimos ayer con Marina, ¿te sirvieron para la interpretación o para meterte un poco en este personaje o en la situación en la que se tenía que ver este texto? Porque ahí también estamos hablando de ella, hablándole a Rosa Luxemburgo, que no todas ni todos tienen mucho conocimiento. Ahí había alguien que decía como que no entendía mucho la lectura, pero sí conectaba con tu emoción. Entonces, como esta explicación o lo que hablamos previamente, sí yo creo que siento que es como un antecedente que nos sirve obviamente para poder ir decodificando lo que aparece en el poema. No todos estamos acostumbrados también a leer poesía o a escucharla. Entonces, cuéntame ahí, Cris, si te sirvió. Sí, yo soy una de esas que no estaba acostumbrada a leer mucha poesía o conocer mucha poesía. Y como un poco lo decía ayer también en el live, para mí Binet de Roca ha sido una sorpresa. Me gusta mucho su texto porque tiene una, no sé si es simpleza, pero una sensibilidad con la que al menos yo he empatizado harto y lo entiendo, quizás también tiene que ver con esta efervescencia de cambio, de lo político, yo sin militar en ninguna cuestión. Claro. Pero yo creo que es todo lo que se ha conversado, se conversó ayer, se conversó en todos los ensayos, se conversó ahora. Sí, a mí yo creo que indirectamente me sirve para nutrirme de cuál es la voz que tiene Binet, ¿sí? No el tono de voz, sino... Sí, 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 entiendo. Como cuál es, cómo palpita, qué es todo lo que la rodea para poner en palabras, en escritura y en voz las cosas que dice. Bueno, Rosa Luxemburgo, para la gente que no lo sabe. Que me están pidiendo justo ahí que... Ah, gracias, Cris. Después iba a preguntar. Yo no soy la experta, yo estudié un poco el contexto para también entender a quién le está hablando. No hay cualquier... ¿Sí? Bueno, apartamos que un poema de una mujer a otra mujer, que una admiración, una suerte de homenaje, pero también, de alguna u otra manera, un poco, creo yo, como que exigiendo un poco respuestas. ¿Por qué? Esta mujer es como del periodo de la Primera Guerra, ¿sí? Ella militó en el Partido Socialdemócrata del Reino de la Polonia y de Alemania, y también después estuvo en un grupo que finalmente se convirtió en el Partido Comunista de Alemania. A ella la asesinaron, junto a otras personas. Ahí, Diana, si me... La asesinaron a golpes. Sí, lo que sale, por lo menos, de lo que averiguamos, es que las personas que la capturaron... Es muy loco, porque en alguna partecita, o sea, si ustedes buscan como ahí, que le pegaron un tiro en la cabeza, pero en otras partes sale que al principio la golpearon con el... Ah, y con la parte de atrás del... Ah, ok. ¿Cómo se llama eso? No lo mismo. ¿Tiene un nombre? Sí, sí, la parte de atrás de la pistola, en el cráneo, y ella murió, y ocultaron el cuerpo, después lo arrojaron, entonces, claro. La arrojaron al río, y apareció. Y supusieron por... Sí, supusieron por las ropas de que era ella, pero como que, nada, como muy así, no es un cuerpo que se encontró al tiro, y obviamente ella representaba, o sea, ella, increíblemente para la época, además, es doctora en ciencias jurídicas, era una tremenda mujer, y ella misma entró a ser una oradora dentro de los partidos, y ella misma tiene como unas citas de Rosa Luxemburgo, diciendo como, mira, no llevo nada hablando, pero ya todos me escuchan, todos me siguen. Entonces, como que también fue una mujer que, como dice el poema de Inet, lideró masas. Algo sorprendente para la época también, obviamente, que una mujer logre esa oratoria y ese seguimiento. Pero ahí, Marina, cuéntanos tú un poquito más, qué te pasó con la lectura. Nosotros pusimos el pie forzado con la Cris, de dónde leerlo, porque nos pasó en algún minuto, que igual tiene una característica como de, no sé si de habituario, pero como de discurso fúnebre. Sí, es muy elegiaco, es muy elegiaco. Sí, de hecho, de hecho, yo creo que está muy bien que lo hayan hecho así. Yo te felicito, Cris, porque además la caracterización física, yo lo comentábamos ayer en el live también, cuando yo vi las fotos de los primeros ensayos, de los primeros aprestos, ¿cierto? Con todo el atuendo, yo ya me quedé pasmada. Y hoy día, un poco, o sea, con suerte nosotros tenemos, felizmente tenemos fotografías de estas autoras, tenemos la voz, en el caso de Winner de Roca, que felizmente quedó archivada en la biblioteca del Congreso de Washington, de Estados Unidos, y podemos ya un poco pensar más en ella, pero la personificación, la interpretación, la declamación, en definitiva, del poema, tiene que ver, y a mí en lo personal, que inevitablemente hago las relaciones con el momento, con la época, con su forma de ser, etcétera, y más viendo a Cris, a mí me, perdonen lo poco académico, pero a mí realmente me conmueve. Ciertamente, por ahí leían un comentario que les costaba mucho leer poesía, pero que sin embargo, cuando tú la poesía, la comienzas a mascar, a mascar, a mascar, a mascar, y ojalá te encuentres con alguien que te la, que la puede declamar bien, que la puede leer bien, tú ahí como que se te empieza a abrir, se te empieza a abrir la cabeza, y es como, wow, verdad, no había pensado en esto, no, no me había dado cuenta. Sí, entender las figuras literarias, estoy así yo, que me ha tocado trabajar hasta un colegio, me ha llamado mucho la atención que en los últimos años, no se lee poesía en los colegios, son la gran mayoría, y, no, porque, porque cuesta muchísimo, en los programas de formación de pregrado, cuesta muchísimo introducirla, porque, porque como no, como no es un registro simple, hay que, también hay que entregar una metodología para el análisis, es decir, podemos enseñar, que sea las figuras reales, letóricas, cierto, semántica, gramaticales, fonéticas, todo lo que tú quieras, pero en realidad, tú, con la poesía, lo complicado que tiene, entre comillas, es que sí, sí, idealmente, tienes que tratar de tener un ejercicio lector previo, que te permite ir haciendo vínculos y relaciones, y ya, como que a la tercera, a la cuarta, a la quinta que leíste, más o menos por ahí, ya te empieza a entrar, y dices, guau, de verdad, igual, yo te iba a decir, como yo pienso, hablábamos el otro día con la Pauli, con las chicas de la vieja del lenguaje, la Isabel Ortega, que es profe del lenguaje, una gran profesora, y con Minarifo, de leer mujeres, que participa en esta organización, que también está generando mucha visibilización, y sabemos que ya hay un gran déficit de comprensión de lectura en Chile, más aún de leer mujeres, o sea, como que ya, si ya tenemos problemas para leer, no hablemos de leer mujeres, pero yo pienso, qué importante, en términos de comprensión de lectura, reivindicar la poesía, por lo menos, y acá voy a citar, de manera muy, muy flight, quizás, de mi parte, a mi hermano, mi hermano, por ejemplo, cuando yo preparé la PSU, y él preparó la PA, me removió muchas veces diciéndome, Diana, aprenda a leer filosofía, y aprenda a leer poesía, y cualquier otro texto te va a hacer fácil, y dicho y hecho, o sea, como, si tú aprendes a analizar filosofía, frase por frase, o verso por verso en la poesía, que efectivamente tienes que ver, sujeto, verbo, predicado, y me lo dieron vuelta, porque me lo dieron vuelta, porque cuando haces ese ejercicio metodológico, de análisis de lectura, y después vas recogiendo las imágenes, y las emociones del texto, tienes mejor capacidad de observación, y de comprensión de lectura, entonces, a mi me parece súper fundamental, como, volver a restaurar la lectura, la poesía, además que somos un país de poetas, entonces, como que, no leer poesía, lo encuentro terrible, porque al final, generamos una, un montón de personas, de la educación, que no lee, lo que escriben en su propio país, entonces, creo que fue, pero mira, por ejemplo, no, Cris, dale, 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 un poco también, como invitando a la gente, a leer, poesía, bueno, a leer en general, yo también estaba un poco, contando mi experiencia, yo también estaba un poco, reacia, interpretar una poesía, lo conversamos al principio, con Diana, cuando ella, asignó el casting, y no solo porque, yo no leyera mucha poesía, sino porque tampoco sé, interpretar la poesía, y en ese sentido, creo que, Binet de Roca, fue una muy buena compañera, que, pudo, no sé, sintonicé con ella, y lo que quiero decir, es que, creo que Binet, es una buena autora, para comenzar a leer poesía, mujer, chilena, y creo que dentro de todo, es fácil conectar, con las imágenes, que ella propone, a lo largo de sus poemas, creo que no, no es de esta vuelta, yo no sé, cómo se llaman, en literatura, específicamente, pero tienen, ah, no fue la palabra, como, claro, que son demasiado imaginativos, y, y muy abstractos, creo que, en este sentido, Binet, apela como, no sé, a la guata, creo yo, más que la idea, que también, obviamente, pero, pero hay algo como, bien, bien, de terreno, de tierra, de, que, que es fácil, así que, a los que, también, están medio reacios, a leer poesía, creo que Binet, es un, es un buen punto de partida, y además, con su obra gratis, ojo, memoria chilena, completita memoria chilena, de hecho, si me lo permiten, brevemente, un pequeño ejercicio, un pequeño ejercicio, ahora mismo, a propósito, de nuestra querida Gwyneth, poniendo atención, en este poema, o en algunos versos, que les voy a leer, ustedes, ya sean, en el Instagram, etcétera, cuéntenos, que, que se repite, Santiago, ciudad, a tus orillas, cantan aún, las ranas azules, sin embargo, en tu corazón, la multitud, busca ritmo, con ese acento eléctrico, árduo, y cosmopolita, del avión en vuelo, ciudad americana, atrevida y triste, te ciño, un cerco alto, desde donde te cae, aquel influjo blanco, y boreal, de las nieves calladas, torres como llamas, rascacielos, que iluminan la tarde, avenidas hacia el horizonte, plazas amorosas, campanarios de ayer, alegría de fuentes italianas, estupefactas, erguidas, aguas inocentes, que columpian una ley, que tiembla, aguas de atardecer republicano, armonía del mar, disminuida, para los hombros, de las mujeres rubias, para las piernas escolares, de los niños, hacia los barrios, que se multiplican ingenuamente, avanzan las gentes, preocupadas, presurosas, de la propia vida, sigue, es mucho más largo, es parte de este libro, maravilloso, de Cantoral, y hagamos el ejercicio, qué léxico, qué palabrita, se vuelven a repetir, aquí en este poema, acá hablan de territorio, por ahí en un comentario, que dejaron en este chat, como que está visibilizando, el territorio, sí, y hagan el vínculo, con el que leímos al principio, el poema sobre el capitalismo, sobre el pan, la cancha de tenis, yo creo que ella, utiliza imágenes cercanas, o sea, como todos conocemos, la cancha de tenis, todos conocemos, como la orilla, o de la ciudad, o el pavimento, de hecho tiene el poema, súper arquitectónico, el tema del avión, con mi presencia del capitalismo, miren, no sé si podríamos decirlo así, porque es una flanera, cierto, pero es una flanera, mucho más íntima, pero en el fondo, cuando se le piensa, como una poeta de vanguardia, es por un lado, o por su compromiso social, pero por otro lado, porque también, está absolutamente en contacto, con estas cuestiones, que están aconteciendo, a su alrededor. Mira, acá, por fin la gente empezó, como a responder, y yo creo que estamos, salimos desfasados, de Instagram, y de Facebook, que son los que estamos en Zoom, pero, dice, palabras asociadas, objetos concretos, observables en la ciudad, en Instagram nos dice, aparece la modernidad, como decadencia, la ciudad, los colores, la ciudad, lo que más se repite, es la ciudad, la ciudad. Y si nosotros seguimos leyendo este poema, después, no, Parque, Quinta, Venía de las Delicias, San Francisco, etcétera, es decir, también hay referentes comunes, lo que, pero, yo creo que, no sé si llamarlo pillería, en un lenguaje muy, muy coloquial, pero sí tenemos que tener en claro, que sobre todo, en esta poesía de mujeres, vamos a estar jugando permanentemente, como que estuviéramos con el agua hasta aquí, como que de repente, podamos mirar a esa superficie, pero de pronto volvemos a caer en el espacio del sueño, y es allí donde de repente uno se pierde y dice, pero cómo, bueno, y eso tiene que ver justamente con la una y la otra, con la que soy y con la que quiero ser, con la que está hasteada, pero por otro lado está saliendo, relumbrante, en este espacio donde se siente fantástica y no sé qué, y así se lleva, y así se lleva, entonces tenemos que pensar que esto es un verdadero baile, ¿cierto? Como decía un poeta, o sea, un profesor mío, que también además poeta decía, va de lo aórgico, hacia lo órgico, y se devuelve otra vez como un verdadero péndulo, si nosotros lo miramos así, nos vamos a dar cuenta que es un verdadero baile, este poema, y es un paseo, los poemas no son planos, es un viaje, un fantástico ejemplo que uno siempre pone el altasol, ¿cierto? Que finalmente este sujeto poético termina, a, a, u, a, a, o sea, ya se quedó, valvusió, valvusió, es un viaje la poesía, tal cual, es un viaje, tenemos que pensar lo que no es, no es un discurso estático, sino que, sino que efectivamente te ofrece, te ofrece una ventana, y te está diciendo, mira, yo estoy mirando esto así, parte lo ofrece mediante una metáfora, pero acercándonos como a lo coloquial, a, a lo que decíamos recién, a la cancha de tenis, pero todo como una metáfora, como lo, lo muy mundano, ponte tú, lo que ella veía como lo fancy, supongamos, pero acercándolo, o llevándolo hacia una metáfora de lo que ella ve, de lo que ella, de repente le molestaba, de, de su contexto, de, de, de la gente con la que ella se estaba relacionando, por ahí hay otra, queridas mías, estamos, muy pasadas de la hora, sí, ya me di cuenta, doce minutos pasados de la hora, no es la idea, eh, así que tenemos que obviamente ir reduciendo, agradecemos a toda la gente que permaneció conectada, les recordamos que esto queda, eh, anclado en el Facebook de Estética durante un buen rato, quizás no va a estar la primera parte del inicio, porque ahí tuvimos un drama con la, con la conexión, pero ahí hicimos un resumen entre medio y seguimos hacia adelante, eh, pero lo puede escuchar mientras cocina, mientras hace sus cosas, porque va a estar grabadito ahí, así que no tiene excusa, lo puede ver desde cualquier parte, compártalo, que es muy importante, eh, recuerde que la obra de Vinete de Roca está subida a memoria chilena, por ende, si usted es profe de lenguaje, puede agarrar extractos de ahí, eh, si usted simplemente es un lector que se quiere aventurar, láncese, que hay harta poesía muy, muy maravillosa, eh, y recordarles que este ciclo, Invisibles, es de doce conversatorios con doce lecturas dramatizadas, y esta es la número seis. Se viene fin de año, sabemos que estamos vueltos locos, así que, eh, hacemos un receso y volvemos en marzo, volvemos en marzo, de hecho, seguidito de, eh, la fecha de nacimiento, de, de conmemoración de Isidara Aguirre, porque vamos a partir el primer ciclo, eh, visibilizando a Isidara Aguirre, eh, y así a Gabriela Red, que ya un montón, María Mumbel, Teresa Bilsmón, Estela Díaz Barín, eh, así que, por favor, para que no se lo pierdan. Ya, queridas míos, eh, aprovechen de dejar un mensajito, lo que ustedes quieran, en, en Instagram ya nos caímos, porque ya nos pasamos de la hora, así que, pero en Facebook todavía estamos transmitiendo, así que, un gusto tenerte Marina, un gusto Chris, un gusto Pauli. Igual, eh, para mí, lo pasé muy bien, eh, pucha, de, como dice, traía muchas cosas preparadas, quería mostrarle muchas cosas, así que yo creo que continuará, como en los folletines, un último consejo, tal vez, anímense a leer, a mí, uno de los poemas que más me mata, de Winnet, también es, Fotografía en oscuro, si queremos comprender un poco, eh, la autodefinición de este sujeto, respecto de su relación con Pablo, de esta relación textual, porque hay una relación física, ¿cierto?, real, de seres de carne y hueso, pero también hay una relación textual, entonces yo les invito, las invito cordialmente a mirar, a darle una vueltita, a Fotografía en oscuro, es precioso, y también a, a leerla, eh, sobre todo en esos poemas que hace diálogos con, con la Biblia, ustedes van a decir, oye, pero si era marxista, por, claro, o sea, ellos en el papel no eran creyentes, sin embargo, tanto Pablo como ella, trabajaba muchísimo con, con comparación y con analogía, eh, y con figuras también, de, toma o cierto, desde, desde la Biblia. Así que la verdad, muchas gracias, me emocioné demasiado con Cristiane, eh, ha sido un proceso muy lindo, también ver a las anteriores escritoras, y le agradezco también a, a todas y todos quienes nos han acompañado, por ahí, unos mensajes de mis estudiantes de la Silva Enrique, amistades, colegas, investigador, investigadora, eh, a quienes están acá en el Zoom, muchísimas gracias, de verdad, es muy bonito mostrar, eh, un poco de lo que hacemos, en un tono de difusión, muchas gracias. Yo también les agradezco a todos, los que, perdón, Pauli, no, dale, eh, a todos los que se conectaron, y los que se han conectado, a lo largo de, de lo que llevamos del ciclo, ya viene la segunda parte, que yo creo que se va a pasar volando el tiempo, y, sí, y ya nos vamos a encontrar nuevamente, para conversar, eh, es curioso que se pase tan rápido el tiempo, eh, faltaron muchas cosas por decir, muchas cosas que conversar, esto puede dar, casi que para una clase magistral, eh, y creo que lo merece, un poco. Yo creo, miren, pero para hacer un spoiler, la idea Marina, una vez hecho esto, es obviamente los que están interesados ahí, pero armemos pequeños workshops, de cuatro clases, de cada autora, podemos, eh, aprovechar de hacer análisis de, de texto, mostrar también un poco lo que hacemos nosotros, de análisis de texto actoral, que son herramientas re importantes, para fomentar la lectura, eh, pero sí o sí, eh, estamos al debe de, de seguir, porque da para largo, sabemos que estamos mostrando la punta de la isla. No para largo para, que Marina nos sigue, nos siga contando, o incluso compartir experiencias de, de lectura de poesía, eh, o más adelante, reunirnos, a ver que, que lean alguna poesía que se haya comentado, y, y cuál ha sido la percepción de cada uno, eh, pero creo que ya al menos nos vamos todos con un bichito de, de inquietud y duda, y ganas de conocerla un poco más, eh, lo cual creo que, que es la, o sea, de todas maneras, es la idea de este ciclo. Así que muchas gracias a todos los que han sido, eh, testigos y han estado presentes a lo largo de este ciclo, gracias a todos los que se conectaron hoy, espero que lo hayan disfrutado, eh, yo lo disfruté mucho, ni me di cuenta de la hora, así que, eh, muchas gracias, y bueno, desde ya a todos les deseo unas muy buenas fiestas. Oh, gracias. Oye, dos cosas, me encantó también, hay algo súper importante que dijo Marina ayer, y que dijo también hoy día, que tiene que ver con la intertextualidad, que se ha dado, o que se da, entre muchas de las autoras que estamos visibilizando, así que obviamente tiene que haber un, un reencuentro después entre todas, y hacemos algo interesante. Y lo otro, que, todo lo que vemos, sí, todo lo que vemos acá, a Cristi transformada, no es magia, hay un tremendo trabajo detrás, de una, la Diana como el casting, y está también Joaquín, Tobias Dol, eh, que maquillan, vendes de todo, peinado, vestuario, entonces también es súper importante visibilizar el trabajo que se hace detrás de las cámaras, así que muchas gracias a los que están detrás, a la jazz, a, a todos los que han participado, en que la Cristi se vea así, en que nosotras estamos ahora, eh, saliendo por estas tres plataformas, gracias Diana, gracias Marina, y sí, por favor, como que siento que, me quedé con muchas cosas, por preguntar, por decir, vamos cerrando, porque somos, somos todas muy buenas para hablar, así que vamos, vamos cerrando, vamos cerrando, ya, me voy a silenciar, enorme, enorme despedida, pero está bien, está bien, están las ganas, sí, vamos a seguir con estos proyectos, ahí, con Marina y con Darcy, quedamos en, en ver la posibilidad, de que nos ayuden a construir, incluso una obra de teatro, donde podamos articular, todos estos discursos, así que se vienen muchas cosas con la víbora sutil, recuerden seguirnos, y ahora sí que sí, chau, chau, despídense chicas, un gusto a todos, y... de que nos ayuden a construir,